La selección de Brasil completó sus amistosos por el continente asiático y después de dos partidos ganados, goleando a Corea del Sur y en la madrugada de este lunes ganaron por la mínima Japón con gol de penar de Neymar Jr. Con estas dos victorias, la selección de Brasil se ha consagrado campeón de la Kirin Cup, un trofeo al ganador de los amistosos en esta jornada. El decir que es campeón significa recibir un trofeo y fue justamente lo que alzó Dani Alves con la selección brasilera. El mismo Neymar quiso mostrarse irónico con el trofeo. Ante las cámaras los jugadores brasileños se reían con la copa en la mano y en la cuenta de Instagram Ney ha querido mandar un indirecto a la Argentina. Una foto junto a la copa y sus compañeros diciendo una más no quiero ni saber. Burlándose de esta manera de los festejos de la Argentina en la obtención de la finalísima. El brasileño ya ha hecho saber qué es lo que piensa del título argentino de la semana pasada y hoy ha vuelto a mandarles un mensaje después de los cánticos de los jugadores albicelestes. Medios argentinos se burlaron del título simbólico de Brasil. Un ejemplo es el del diario Ole que publicaba la noticia en Twitter haciendo una pregunta irónica. Lo dicen ustedes, solo digo yo, era la descripción que ponía Ole incitando a los internautas a burlarse del título de la verde-marela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!